¿Cómo está la cosa en la Ciudad de México rumbo a 2024? Haremos esto para los otros estados cuando haya más claridad sobre quiénes serán los candidatos. La candidata de la 4T a jefa de gobierno de la capital será Clara Brugada. Ella llegó al PRD en los 90 y ha acompañado a AMLO en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Es muy cercana al presidente desde hace años. Clara Brugada se terminó pasando a Morena y ha sido diputada local y federal. Además gobernó Iztapalapa durante tres periodos. Iztapalapa es la alcaldía más poblada y una de las más complicadas de la capital. El candidato del PRI, PAN y PRD será Santiago Taboada. Taboada es joven, tiene 38 años. Ha sido diputado local y diputado federal. Más recientemente fue alcalde de la Benito Juárez en la Ciudad de México. A Taboada se le identifica con el grupo de los Oshan. Un importante grupo político al interior del PAN capitalino que tiene su base de operaciones en la Benito Juárez. El líder de los Oshan es el diputado federal y coordinador de los diputados panistas Jorge Romero. Todo apunta a que el candidato de Movimiento Ciudadano a jefe de gobierno de la Ciudad de México será Salomón Chertorivsky. Chertorivsky lleva muchos años en la política y tuvo puestos importantes en el gobierno de Felipe Calderón. Fue director general de Diconsa y secretario de Salud. Después fue secretario de Desarrollo Económico de la capital durante el gobierno del PRDista Miguel Ángel Mancera. Chertorivsky intentó ser candidato a jefe de gobierno en 2018 pero no lo logró. Ahora está en MC y es precandidato único de ese partido. Ahora tenemos que entender que la Ciudad de México históricamente ha preferido a la izquierda. Por años el PRD tuvo mucho éxito en la capital. La gobernó de 1997 a 2018 de forma ininterrumpida. Y luego en 2018 las elecciones las ganó Morena, de izquierda. Pero hay quienes creen que esta tendencia podría estar cambiando. En esas elecciones, las de 2018, Morena ganó 11 de las 16 alcaldías de la capital. Así se veía el mapa. Lo rojo era el territorio gobernado por Morena. Pero en las elecciones de 2021 cambiaron las cosas. La ciudad quedó así. Ahora Morena solo tiene 7 alcaldías y ya no 11. Además, ese partido quedó con menos diputados en la Cámara Local de los que tenía antes. El PRI, PAN y PRD podría estar ganando terreno. ¿Crees que la oposición, impulsada por Taboada, pueda arrebatarle la capital a Morena y Clara Brugada?